Al contemplar el misterio de Belén, se hace la luz al auténtico sentido de la Navidad, tantas veces oculto entre el ruido de la fiesta y la ansiedad por adquirir bienes materiales para el gozo personal. Es entonces la cultura del consumo quien marca el ritmo de estas fiestas y dicta cómo hemos de vivirlas y hasta lo que hemos de comprar. Sin embargo, la Navidad es algo más, es algo diferente. Es el momento propicio para hacer silencio y mirar con ojos de niño al Dios que se revela como un niño. Es un momento para pedir un corazón humilde y tierno, capaz de ir a Belén como los pastores y postrarnos en la adoración ante el Hijo de Dios. Es el momento de hacer del mundo un gran Belén donde nace Dios, donde nace para los que le esperan y para los que no, para los que tienen motivos para la fiesta y para los que no lo tienen, para los pobres y los abandonados, para los corazones heridos y para los que lo perdieron todo hasta el sentido de la vida, para los que quieren poner su tienda entre nosotros pero no los dejamos. Navidad es para todos porque el niño que nace es de todos. Navidad es un regalo, pero también una oportunidad. Es la oportunidad de abandonar la senda del egoísmo para tomar la de la entrega y el servicio. Un buen momento para salir de nosotros mismos, de la comodidad en la que nos hemos instalado y dejarnos sorprender por Dios y por su amor. Es momento de aparcar las divisiones y las rencillas para salir al encuentro del otro con deseos de unidad y de perdón. Es tiempo de soñar que todo puede ser mejor, incluso nosotros, si somos capaces de mirar desde los ojos del niño de Belén y cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, de humanidad. Ahora, para terminar, la mirada es a ella, a la madre. Le pido que nos mire como mira a Jesús, con ternura y misericordia, que nos acompañe en el camino de la vida y nos lleve siempre a Jesús al fruto bendito de su vientre. Que la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, bendiga a nuestras familias. Os deseo a todos una feliz y santa Navidad. Os deseo a todos una feliz y santa Navidad.